Y decide tu vivir conmigo siempre, que yo soy en la mejor imposición A partir de este momento si tú vives, imponerte yo en tu gran convicción Que eso es lo que yo quiero, ay alma mía, pero tú no te despides hoy aún No te fiques en la gente y lo que digas, que realmente a quien me importa que eres tú Porque tú eres justamente lo que quiero, ay alma mía, hazte cuenta que así es para mí Justamente lo que yo necesitaba, ay alma mía, para amar a este amado tal morir Ahora quiero que te sepas al vacía, que no miento que te digo la verdad No te quiero comprobar que no existirá, solamente la misma oportunidad Además si tú me gustas y te gustas, yo no veo porque eso no puede ser Que vivamos los dos juntos bien adultos, cuando quieras nada más decídete Porque tú eres justamente lo que quiero, ay alma mía, hazte cuenta que así es para mí Justamente lo que yo necesitaba, ay alma mía, para amar a este amado tal morir Si decides tú vivir conmigo siempre, pues yo estoy en la mejor imposición A partir de este amado tal morir, a partir de este amado tal morir A partir de este amado tal moriré, sin ponerle yo ninguna confesión De hecho es lo que yo quiero, ay alma mía, pero tú no te despides hoy aún No te fiques en la gente y lo que digas, que realmente a quien me importa eres tú Porque tú eres justamente lo que quieras, ay alma mía, hazte cuenta que así es para mí Justamente lo que yo necesitaba, ay alma mía, para amar a este amado tal morir Porque tú eres justamente lo que quiero, ay alma mía, hazte cuenta que así es para mí Justamente lo que yo necesitaba, ay alma mía, para amar a este amado tal morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!